Este es el último wey en 15 días, que descansamos 15 días wey y ya wey Regresamos al FIFA 22 wey Te vas a hacer corajes wey, con el después live wey Un retillo nomás No mames, pinches plantillazas, verga wey, que pedo La gente ya está, muchas perras plantillazas ya se traen, que de mi madre el bicho te caga Este es el único pinche FIFA que todos van a traer una plantilla digna wey Ya ¿Por qué no se les va a hacer nada? No pasa así wey No Me vas a creer wey, que me puse a hacer una plantilla wey Ajá Para ver si alcanzaba el 199 wey, y no lo alcance wey, me falta un punto wey A la madre, no te creo ¿Eh? No te creo, ¿y por qué? Pues me falta un punto wey Para la ciento, sí, 199, ahí está el Crezi Música 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 otro de raiva es frito ya, esta es buena cosa esta jugando con tío o nes de verga no verga no 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 a ver dice el buen eric a ver dice el buen eric ahhh ahhh a ver el mape trae no le puedes comprar cuánto te falta para comprarlo me falta me falta un poquito como 30 no man ahorita te doy wey dale pues es que a mi me salio el poderosisimo jajaja que paso mire no ya me alcanza oye es que ya estan bajando es que wey hace como no se si estaba mas caro y me faltan 30 a huevo wey eso es todo papi muy bien el mundo ya es que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.